Informaciones a las 8 con 20 minutos de la noche, le cuento que el Hospital Nacional de Niños detecta 170 casos nuevos de cáncer por año, de los cuales 65 son por leucemia. Esta es la dura noticia que reciben cientos de padres en nuestro país. El Hospital Nacional de Niños detecta cerca de 170 casos nuevos de cáncer por año, de los cuales 65 son leucemia. Esta es la dura noticia que reciben cientos de padres en nuestro país, como le sucedió a Cristófer Rojas con su hija Keila. Nos dijeron que uno debe tener como 20 mil plaquetas para arriba, de sangre, y Keila apenas tenía 500. Dice esta niña, yo no sé cómo está viva, esta niña está acá y gracias a Dios que la trajeron, porque si no un día más esta niña no hubiera pasado. Bueno, cuando ya nos dijeron, porque ella lo que tiene es leucemia. Luego, otra dura noticia, pero seguida de un milagro. Pero tras del aula de leucemia, a Keila tiene unas células cancerígenas que le suben al cerebro. Ya era un doble diagnóstico. Entonces, gracias a Dios la pusimos en oración. Nosotros asistimos a la iglesia y la pusimos en oración y comenzamos a orar y de todo. Y ya el viernes había limpiado esas células que iban hacia el cerebro. El proceso ha transcurrido entre exámenes, transfusiones de sangre, cuadros de emergencia y tratamientos. En un momento me dijo, papá, ya me siento cansada y eso fue muy duro también para mí. Este papito y su familia se han aferrado a la fe en Dios. Ha sido apoyo mutuo y cuando uno caía, el otro lo levantaba y así estábamos. Y fuertes los dos para levantar a Keila también. Entonces, ha sido un gran apoyo también y un excelente papá. Para Christopher, sus cuatro retoños son el mejor regalo en un día del padre. Para mí, ser papá es lo más hermoso que me puede haber pasado. Ellos me han enseñado a confiar en Dios. Ha sido una parte súper importante de ellos, de la confianza que tengo en Dios. Después, ser trabajador, me han hecho ser una persona responsable. Ahora hay diagnósticos más esperanzadores para Keila, nos cuenta su familia. Y con esta hermosa sonrisa, ella prepara un regalo para su papá en su día. Y ahora, ¿qué vas a hacer en la escuela? Escribir. ¿Qué sabes escribir ya? Mamá. Dice papá que está pendiente que aprendas a escribir, papá. No. ¿Ya sabes escribir, papá? No. Pero ya lo estás intentando. Sí. Y ese seguro va a ser el regalo, el día del padre. Sí. El presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social se identifica con don Christopher y todos los padres que acompañan a sus hijos con alguna condición de salud. Conoce esa preocupación de cerca y por ello celebra el reciente convenio con los Estados Unidos que permitirá más atención y de avanzada para menores con cáncer en nuestro país. Mi hija nació con algunos problemas de salud, mi hija mayor, vinculada sobre todo al corazón, entre otras cosas. Y la atención que recibía en el hospital de niños hacia mi hija fue extraordinaria, muy humana. Lo digo genuinamente, algo como lo que yo viví y el apoyo que recibimos, mi esposa y yo, lo merecen todos los papás de Costa Rica. La paternidad de un niño enfermo es un acto de heroísmo y se necesita verdaderamente muchísima resiliencia, muchísimo amor para acompañar a los niños enfermos en todo el trayecto que deben recorrer. Entonces, pues yo quisiera aprovechar esta ocasión para presentarles a esos papás de chiquitos enfermos mis respetos, mi consideración y mi felicitación desde lo profundo del corazón en este día especial. Wendy Mata, Noticias Tereo.